La orquesta se tambó de nuevo en noticia por su participación en las tarimas del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, donde los barranqueños, con sus instrumentos y sus voces, resaltaron el talento que llevan en las venas al tocar su repertorio. Cabe resaltar que junto a ellos en tarima estuvo la actual reina del Carnaval de Barranquilla, Isabela Cham, quien bailó y compartió con los artistas barranqueños en el marco de este Festival de Orquestas. Durante varios años consecutivos la orquesta se tambó ha representado al distrito de Barranca Bermeja en varios festivales a nivel nacional y en sus participaciones siempre se destaca por su amplio repertorio y energía al realizar sus presentaciones.